La tarde se va despacio sobre los cerros azules y en sangre toro se mueve el horizonte de octubre y en sangre toro se mueve mi Tucumán el horizonte de octubre ingreso no sé qué busco si ya no está lo que tuve con las guitarras a mi voz por la quebrada de Lule con las guitarras a mi voz mi Tucumán por la quebrada de Lule Algo pasó que me fui de repartir el que pude una ansia de andar en camino quise quedarme y no pude pero me llevé conmigo mi Tucumán aquella tarde de octubre Bailando pise su sombra y porque no la retuve Zamba de adiós se pusieron en esos ojos azules Zamba de adiós se pusieron en mi Tucumán el horizonte de octubre regreso no sé qué busco si ya no está lo que tuve con las guitarras a mi voz por la quebrada de Lule con las guitarras a mi voz mi Tucumán por la quebrada de Lule Algo pasó que me fui de repartir el que pude de repartir el que pude una ansia de andar en camino quise quedarme y no pude pero me llevé muy dentro mi Tucumán aquella tarde de octubre Gracias